Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo episodio de la serie donde intento aprender a tocar el violín de mi abuelo. Bueno, obviamente no estuve estudiando nada, como viene pasando en las últimas semanas. Estoy con mil millones de cosas. Les quería avisar que el 24 y 25 de noviembre vamos a estar en Punta Arenas, Chile, tocando con Brie, junto a Ange Lorenzo y Arleth Henderson, Roy Sainsley, Pablo Lafuente, el Jam Rockers. Lo vamos a volver a ver a Albert, que estuvo de gira por acá hace poco más de un mes. Vamos a estar de nuevo con la gente de la Sociedad Española de Punta Arenas. Vamos a recorrer un poco por allá, seguramente grave, así que estén atentos al canal si les gustó ver el video ese el año pasado. Este año va a haber algo similar, espero que mejor. 곰. Oh, dí o Gó coulda falta. Oh, dí o Gó La quibra También les quería avisar que el 2 de diciembre vamos a estar tocando junto a Andy Irvine una leyenda del folk irlandés vamos a estar tocando con él vamos a estar abriendo su show en el Centro Cultural Borges Biamonte 525 el 2 de diciembre a las 22 horas acá abajo en la descripción les dejo el link al evento en Facebook las entradas están en venta en PlateaNet así que entren, si pueden ir no se lo pierdan, va a estar increíble no se lo pierdan, va a estar increíble bueno espero que esta locura que estoy haciendo les siga gustando cualquier duda, consulta o consejo lo pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios también les quería recordar que se suscriban al canal, que activan las notificaciones youtube les avisa cuando subo videos, subo videos todos los martes y todos los jueves también les quería avisar que acá abajo en la descripción van a poder encontrar el link a mi perfil de Spotify para escuchar toda la música que hago, por suerte sin tocar este instrumento del demonio así que nada, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!